Antonio Bataglia, un abogado guanajuatense, pondrá a la venta la marca de papel higiénico Trump a finales de año y de paso dejará una parte de las ganancias para apoyar a migrantes y a sus compatriotas deportados. El tono ofensivo que utilizó Donald Trump al referirse a los mexicanos durante sus días de campaña rumbo a la presidencia de Estados Unidos motivó a Bataglia que buscó generar un mensaje. Me generó una molestia y empecé a buscar la manera de hacer algo que tuviera una repercusión, no en tono de burla o un mal desquite, sino de manera positiva, dijo en entrevista. Intenté registrar una marca de ropa o calzado, pues mi familia se dedica a la producción de zapatos y por ahí pensé que era una posibilidad, pero la marca Trump ya estaba registrada. Luego surgió la idea de producir un papel higiénico, un producto que fuera irónico y que permaneciera en el mercado por un buen tiempo, explicó. La idea del proyecto es generar un producto a precio accesible y que un porcentaje de la utilidad se destine al apoyo de los migrantes. Bataglia obtuvo el registro de la marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la INPI, en agosto de 2015. Si genera negocio para mí en secundario, lo que quiero es que deje utilidad para apoyar a migrantes y deportados. De entrada, espero destinar un 30% de la ganancia a organizaciones en Guanajuato, aseguró. Antonio Bataglia es nieto del que fuera futbolista profesional Antonio Félix Bataglia, seleccionado argentino y jugador de León en la primera división del fútbol nacional en los años 50. Tiene un despacho de abogados y participa en los negocios de producción de calzado de su familia. Para el proyecto del papel higiénico invertirá de entrada unos 400 mil pesos, pero se encuentra abierto a tener otros inversionistas. El mayor problema que ha encontrado es la falta de espacio en las plantas de las empresas maquiladoras de papel, pues los grandes grupos que dominan el mercado acaparan los tiempos de producción. El mercado está sobrevendido y no hay quien quiera producir el papel. Busqué opciones en China, pero no se concretó nada, hasta que encontré una empresa en México que participe en este negocio y se interesó en producir el producto. Comentó, el plan es que la producción inicie a finales de año y que el producto sea distribuido a través de grupos abandoteros y centrales de abasto. Brillante idea la de este guanacuatense. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.